¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y venga, vamos a continuar haciendo conjuntos. En esta ocasión vamos a hacer el conjunto de maquinista del tren o de chuchu, como yo le puse. Me lo han pedido bastante, que es un conjunto súper básico de poderlo hacer. Lo único malo de este conjunto que le voy a poner es que estamos utilizando una camisa que es de existencia súper limitada, ya que nos la dieron con un conjunto dentro de alguno de los pases de forajido. Creo que fue en el pase 3, si es que no me equivoco. Ojalá algún momento la podamos comprar para que todos se puedan hacer justamente esta pequeña variante de maquinista. De ahí en fuera todos los objetos que estamos llevando, cualquier jugador al día de hoy los podría comprar y equiparlos. No hay que picarnos tanto con la camisa, por decirlo de cierta forma, porque se puede llegar a sustituir sin ninguna clase de problema por otra camisa de color azul que queda bastante bien. Pero la verdad es que a esta camisa le queda súper bien porque tiene las mismas líneas en color azul y da perfecto para esta clase de sombrero que se puede comprar con Madanazar. Pero bueno, no me enrollo tanto con ello chicos, vamos a equiparnos un conjunto estándar. Ya que estamos justamente así, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Como yo les estoy mencionando, este objeto se puede comprar con Madanazar. Si es que lo quieren, tiene un valor de 200 dólares. Simplemente van a presionar R1 o L1. Cuando estén con Madanazar, les recuerdo que la ubicación la pueden checar en la página de coleccionables que estará en la descripción. Y comprarían este hermoso sombrero. Si en este caso lo quisieran hacer justamente en cualquier clase de armario, tendríamos que utilizar otra variante de sombrero de maquinista. Que sería justamente este que estoy perdiendo. Sería justamente este. ¿Por qué no les recomiendo este? Porque la verdad es que no tiene una insignia en el sombrero. Que es de los maquinistas y queda muchísimo mejor el otro sombrero. Además que esta variante de sombrero cuesta oro y lo mejor es no gastar. Nosotros vamos a necesitar esta variante de 200 dólares que se está escondiendo por aquí arribita. Sería justamente esta hermosa variante. Pacific Union. Este es el que les voy a recomendar. 200 dólares. Tenemos bastantes colores. Lo tenemos en color azul, color negro, color verde. Y creo que hay otro color extra que no me acuerdo. Creo que es amarillo o rojo posiblemente. Yo les voy a recomendar que se lo hagan tanto con el color negro como con el color azul. Ya que son los típicos de un maquinista y queda súper bonito. Así que vengan, nos equipamos este sombrerito. Tiene perfecto. Lo acabo de perder. No es tan problemático. Lo vamos a encontrar súper rápido. Lo malo de no equiparte los objetos. Una vez que te equipas el sombrerito ya podríamos pasar con la siguiente prenda que va a ser justamente nuestra camisa especial. Primero lo voy a hacer con mi camisa especial que es la que les estoy recomendando que utilicen. Si en dado caso ustedes no tuvieran esta clase de camisa, ahorita les voy a enseñar cómo sustituirla. Y la verdad es que se pueden hacer muchas, muchas variantes. Vamos a modificarla. Abrimos el cuello para que se vea un poquito más sucio nuestro personaje de que ha estado trabajando. De aquí nos vamos hasta el apartado de overoles. Y va a haber dos variantes de overoles. Este que tiene uno de los tirantes abajo, que no se los recomiendo. Vamos a utilizar este que tiene los dos tirantes hacia arriba. También vamos a necesitar pues otra variante de nuestro querido overoles. Como bien les menciono de los overoles es un objeto que cuesta oro. Pero, pero vale bastante la pena chicos. No cuesta mucho, cuesta como uno o dos. Entonces ahorita lo checamos en el catálogo. Yo lo voy a estar llevando en color azul. Porque bien saben que mi conjunto de maquinista está súper saturado del color azul. Y siento que le va perfecto a mi conjunto. Y así estamos haciendo otra variante con otra clase sombrero. Pues sí les recomendaré que utilicen el de color negro. O un color gris un poquito más apagado. Ya que estamos justamente así. Nos vamos hasta el apartado de equipamiento de armas. En equipamiento de armas yo estoy utilizando una variante de cinturón. Que solamente es un lacito. Porque estoy utilizando solamente el lazo. Porque normalmente los maquinistas como que eso de que lleven armas no es muy normal. Por eso dije un cinturón que no se vea el lacito. Lo pueden comprar en cualquier clase de armario. Pero cuesta un lingote de oro. ¿De acuerdo? Ya que tenemos esto justamente así. Tendremos que ir hasta el apartado de guantes. En guantes la verdad es que pueden jugar bastante con ellos. Pero yo voy a utilizar unos guantes altos sucios. Que se pueden sustituir. La verdad es que son de los más económicos. Lo más baratito que vamos a meterle a esta clase de conjunto. Vean. Podríamos utilizar estos que valen oro. Si es que queremos que nuestro conjunto sea un poquito más exclusivo. Se puede hacer. Sí. No se los recomiendo. Podríamos utilizar una variante más sucia. Vean. Estos valen como 13 dólares. Y no queda nada mal. Pero no me acuerdo cuáles son las que estoy llevando. No. Pues sí vamos a meterle estos. Doblados y sucios. Pero en color negro. Ya que nos equipamos esto. Solamente nos faltaría equiparnos unas pequeñas botitas. La verdad que en las botas. No les recomiendo tanto que lleven botas. Y si llevan botas. Que sean unas botas sucias. Como las que yo estoy llevando. Que serían justamente estas botas. Hay muchas variantes. Las podremos llevar nuevas. Pero cuando han visto un maquinista con botas nuevas. Hay que ver que hemos estado trabajando. Y vean que nuestro conjunto ya estaría completado. Esta sería la primera variante de nuestro conjunto de maquinista. Y la que yo habitualmente estoy llevando. Ya de aquí se le pueden agregar ciertos accesorios. Si no te gusta llevar botas. Te recomiendo que lleves unos zapatos sucios. Tengo zapatos sucios. Vean zapatos sucios. No queda nada mal. Pero la verdad es que las botitas sucias. Muestra de que ha trabajado nuestro personaje. Otro objeto que le podríamos equipar. Completamente accesorios. Sería en prendas de cuello. Un pequeño paliacate. No paliacate. No eran prendas. Y eran prendas. Vamos acá. Hay unas prendas. Que son estos pequeños pañuelos. En color rojo. Y vean que no queda nada mal. ¿Por qué no se lo estoy equipando yo? Porque cuando tú te equipas un pañuelo. Te cierra totalmente los botones del cuello. Y la verdad es que me gusta bastante. Como se ve esta camisa. En concreto esta camisa. Con esta clase de botones totalmente sueltos. Así que venga chicos. Así ya tendríamos completado nuestro conjunto de maquinista. O chuchu. Que nada más le voy a poner maquinista. No le voy a poner chuchu. Chuchu solamente es para mí. Vamos a irnos de aquí. Y les voy a mostrar cada una de las prendas que estamos utilizando. Para hacer nuestro conjunto de maquinista de tren. Les recuerdo. El sombrero se compra con Madanazar. La van a ver en la página de coleccionarios. Los que estarán en la descripción la localizan. Van a su puesto. Y le dan con R1. Y van a intercambiar entre los distintos objetos que ella vende. Y va a haber un apartado de prendas. En prendas se encuentran estos pequeños sombreritos. Así que ya tenemos claro eso. Vamos a sustituir esta pequeña camisa. Porque bien les recuerdo. La camisa no se puede comprar. Porque es un objeto exclusivo de los pases de forajido. Supongamos que no la tenemos. Vamos a sustituirla por casi cualquier clase de camisa. Ahí la verdad es que depende bastante. Que tanto le queremos invertir a nuestro conjunto. Si queremos un conjunto estándar. Que no le queremos invertir mucho. Vean con una camisa blanca. Se ve bien. Les voy a recomendar una blanca sucia. Pero si les gusta el color azul como a mi. Les recomiendo estas camisitas. O incluso en color negro. Pero si tendríamos que cambiarle el sombrero. Que no fuera combinado con blanco y azul. Sino que fuera blanco con negro. Para que combine un poco mejor. Nuestro maquinista. También tendríamos que cambiarle el overall. Que no lo recomiendo tanto. Pero no me enrollo tanto con ello. Hay una camisa. Que cuesta un lingote. Que son estas. Un lingote. En color azul. Y se llama camisa de trabajo. En color azul. Vean que si llevamos esta equipada. Le da gatazo a la que llevábamos. Así que quedaría exactamente igual. Nuestro conjunto de maquinista. O de chuchu. Ya que tenemos nuestra camisa. Pasamos de esta área. No necesitamos nada de esto. Vamos a salirnos total. Y nos vamos hasta el apartado. De sarapes. Abrigos. Pantalones. En pantalones. Justamente si al finalizar. Van a estar los overalls. Vean. Tendríamos dos variantes de overalls. Cuestan dos lingotes cada uno de ellos. Pero cada uno de ellos. Vale bastante la pena chicos. Ya depende bastante de sus gustos. Vean. El que vamos a necesitar. Es el de los dos tirantes hacia arriba. Hay muchas variantes. Vean. Este es en color gris. Que no queda nada mal. Lo tenemos en color café. Este es como naranja. Que la verdad que no me gusta mucho. Este en color negro se ve muy bien. Y color amarillo. Perfecto. ¿Se podría hacer un maquinista de color amarillo? Claro que sí. Pero ya es cuestión de gustos. Nos equipamos justamente este. Y las botitas. Estoy utilizando unas botas cutres. Que no son estas. Bueno. Me voy a dar un tanisotas cutres. Valen 13 dólares. Si no fuera porque cuesta demasiado oro todo el conjunto. Sería de los más económicos. Pero tampoco es que cueste mucho. Nos vamos a gastar como unos 5 lingotes. Si es que tenemos todo. Y aproximadamente unos 230 dólares. Porque el sombrerito cuesta 200 dólares. Así que venga chicos. Así ya tendremos completado nuestro conjunto de maquinista. O de chuchu. Como quieran llamarlo. Y venga. Les quiero recordar que en la descripción del video van a estar mis redes sociales. Como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, Panjil Condicionables, enlace canal de Discord. Y canal secundario el cual lo pueden encontrar como Polupi. Y les agradecía bastante su apoyo dentro de este canal. Cualquier clase de duda, recomendación y petición. Justamente en los comentarios. Me llego a tardar un poco en contestar. Pero que no hay que les contesto absolutamente a todos. Antes de despedirme. Quiero que vean la diferencia. Vean. Este sería maquinista sin la camisa de existencia limitada. Y aquí sería con nuestra variante de chuchu. La verdad que con la variante de esta camisa se ve mejor. Porque combina mejor con nuestro sombrerito. Pero ya es cuestión de gustos. Así que ahora. Espero les guste el video. Y suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!